¡Bendiciones! Miren, la magistrada Rosalba Ramos o se va o la votan. ¿Por qué? Porque ella está jugando con la ampalla en contra. O mejor dicho, los vientos no están soplando a su favor. ¿Por qué razón? Porque hubo un tiempo en que ella fue beneficiada con los vientos. ¿Cuándo fue que los vientos soplaron a su favor? La trampa que hizo ese señor, Jean Alain Rodríguez, para colocar a todos sus canchanchanes en los puestos de fiscales, entre ellos a la señora Rosalba Ramos. En el tiempo de Danilo Medina y en el tiempo de Jean Alain. No siempre los vientos van a estar a tu favor. Tú dirías, bueno, ¿y cómo actúo para que los vientos siempre estén a mi favor? Bueno, sencillo, hacer tu trabajo. Trabajar con calma, no avasallar. Que no se te vea que tú eres tan tumba polvo. Si se destituyera el procurador sería una pérdida para el país. Porque ha sido el mejor procurador que hemos tenido hasta el... Que no se te vea que tú te vas a los extremos. Y entonces, que sea beneficiado con tal o cual cosa. Bueno, porque eso no significa que tú comiences a tirarte ya a ser un militante activo en pro tal cosa. Sino que usted vaya a un lugar y vaya a un puesto a realizar un trabajo, hermano. Yo he ido a algunos lugares de la administración pública, a alguna secretaría. Y me encuentro con que hay personas que tienen 30 años. Digo, wow, pero tiene 30 años. Y entonces, esa persona ha pasado todos los gobiernos. Dice, sí, porque él es un técnico. Ese no se mete en cosas políticas. Si no, más bien, esa persona lo que hace es su trabajo. Entonces, mis amados hermanos, esas personas duran infinidad de tiempos en esos puestos. ¿Por qué? Porque no tiene oposición. El que se va y el que entra dice, ¿y quién es este? No, ese es el técnico, ese hace esto, ese hace lo otro. Pero esa persona se manejó en un perfil de que no avasalló a los que iban a entrar. ¿Por qué es que siempre los que van a entrar son a lo que tú estás opuesto? La magistrada Rosalba Ramos le hizo, se creyó, dijo que la están acusando de acoso. Y una vez vino, bueno, no, lo que pasa es que ella está siendo investigada, está siendo interrogada por el caso de César el abusador y por algunas contrataciones. Y entonces ella dice, bueno, me enteré con un concurso fraudulento y amañado. Y Rosalba Ramos, sabiendo eso, fue ahí a ocupar ese puesto como que se lo había ganado. Y entonces parece que el pesca va a venir a pescar. Bueno, y yo veo desde mi punto de vista, desde mi visión, mirando todos los comentarios que hacen todos los amados hermanos de la crónica, de lo que es la política, casi todos los comentarios no son a su favor. Incluso en la bocina, que son las que defienden el lado que los vientos soplan a favor de Rosalba, ni siquiera esas bocinas se están manifestando, lo que significa que la madre hermana está como el llanero, solitaria. Y entonces la situación de ella es un poquito cuesta arriba. ¿Por qué? Porque es que tú ahora mismo estás nadando en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en lo que fuiste beneficiada, se dice que hubo un concurso. ...está amañado. Miren la fecha que se la voy a acercar. 31 de julio del 2018, mírenlo ahí. Y si ustedes se fijan, la primera foto que sale en la noticia... ...Rosalba Ramos, y la periodista, ahí está. Esa periodista, Edith Feble, dice que ese concurso en el que fue elegida la magistrada Ramos, para sustituir a Jenny Berenice, fue un concurso que, preparado y amañado. Entonces, desde ese momento en que eso, si eso fue así o no fue así, yo no sé si fue así, eso es lo que están diciendo los cronistas que saben de política, yo lo que estoy haciendo comentarios aquí, sobre el particular, pero lo cronista que dicen, dicen que ella se benefició de los vientos pasados. Y los vientos pasados son pasados, incluso hay vientos de esos que han ido a parar al sur, allá, San Cristóbal, un poquito más allá de San Cristóbal, un poquito de esos vientos pasados. Entonces, definitivamente, esa hermana hermana, Rosalba Ramos, va a tener que o se va, o la botan, o la someten, o algo hacen, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella era un gallito de pelea de Alain. Nunca, absolutamente nunca, te convierta en gallo de pelea. ¿Puede usted como amiga de un imputado emitir una opinión sobre un expediente? ¿Puede usted como amiga de un imputado hablar mal de un expediente que ni siquiera estaba en fase de juicio de fondo? De alguien, y si te convierte en gallo de pelea, en el momento que ese alguien se retire, retírate tú con ese alguien, no te quedes tú solo peleando con todo el mundo. Entonces, yo lo que visualizo es que Rosalba viene siendo como un gallito que están peleando contra un paredón de gallo que están en el poder y que ella no va a poder soportar la picada de esos gallos. Definitivamente, los vientos, mi amada hermana, en este momento, como los vientos que soplaron, que te beneficiaron, ahora no están soplando a tu favor. Qué sé yo, si había una posibilidad de que tú cuando llegara ahí, aunque fuera beneficiada, te mantuviera imparcial haciendo tu trabajo, actuando como es, quizás otro gallo hubiera cantado. Pero hubo mucha parcialidad, hubo mucho tumba por el mismo. Y nosotros no tenemos que rayar. Tengo muchísimos amigos y le doy su mérito. Pero de ahí a querer sobrevaluar todas las cosas, todas las actuaciones de mis amigos. No, mis amados hermanos, tengo mis amigos que los quiero y los amo. Pero nosotros tenemos que ser justos y no avasallar lo contrario, porque es que a lo contrario se le pisoteó y hoy en día, eso contrario que se le pisoteó son los que están encima en la palestra. O se va o la van. Bendiciones.